Música Señores gracias por estar en Sintonía con Acento TV Mi nombre es Jorge Chalhub y bienvenidos a Endeportes a través del canal 38 de Claro TV 39 de Telecable Eléctrico y por supuesto para todo el mundo www.acentotv.do Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Acento TV, Arroba Endeportes y Arroba Jorge Chalhub Hoy los fanáticos del triatlón de la República Dominicana se van a dar banquete Hoy tenemos al dos veces campeón del triatlón de Santo Domingo Y número 3 del mundo en esta temporada en ITU Yo lo primero que le voy a preguntar es si le molesta o no Eso es el número 3 A nuestro invitado del día de hoy, Fernando Alarza, de España Fernando, un honor tenerte con nosotros Igualmente, muchas gracias Te fijas en la magia de la televisión, nos hemos saludado varias veces ya entre el programa y fuera de cámara Eso es, eso es Te molesta lo del número 3 del mundo Te pregunto si te molesta porque hubo un momento durante la temporada que estuviste encabezando la serie No, no me molesta para nada Al final sí es verdad que tuve en un par de pruebas la ocasión de salir con el número 1 líder del campeonato del mundo Pero era muy realista también a lo largo del año, sabía que tenía alguna puntuación más que Johnny Brownlee o que Mario Mola Y que realmente la situación realista iba a ser estar tercero en el campeonato del mundo Y es un honor que me diga el número 3 del mundo Excelente, Fernando Vamos a volver a ITU en unos minutos Pero vamos a empezar Hace unos años Cuando empezaste tu carrera en el triatlón A los 16 años ¿Por qué triatlón? ¿Por qué multideportes? Tú empezaste nadando ¿Pero qué te movió entonces a montar bicicleta y a correr en un país tradicionalmente de fútbol y en últimas instancias quizá baloncesto? Bueno, yo empecé con los 3 años en la natación Con 3 años ya pues tuve la suerte de poder entrar en los inicios de un deporte como es la natación Que realmente no es un deporte muy mayoritario en España Pero bueno, pues en mi familia sí es verdad que mis hermanos mayores habían optado por el camino de natación Y al final pues lo que hacen los hermanos mayores es lo que van a hacer los hermanos pequeños Con 3 años empecé y bueno pues a los 16 años me aburrí un poquito Realmente en natación tienes que tener muy gran nivel para llegar a ser un deportista de élite en la natación Tienes que tener una constitución muy fuerte Y yo realmente pues era de los más pequeños en la piscina, de los más delgaditos Y es verdad que me gustaba y me apasionaba el atletismo Hacía muchas carreras pero nunca había entrenado atletismo, no estaba en ningún club Y es verdad que quería cambiar de deporte pero llevaba ya 13 años nadando y eso no lo podía derrochar 13 años de mi vida haciendo un deporte y no lo podía olvidar Entonces el triatlón me ofrecía esa oportunidad de poder seguir nadando y aprovechar ese nivel que tenía en natación Para realizar un nuevo deporte y buscar nuevas motivaciones y al final pues fue un deporte que me enamoró Recuerdo el primer triatlón que fue durísimo, nunca había sufrido tanto en mi vida por supuesto Pero fue un sufrimiento que me enganchó, un sufrimiento que realmente lo pasas mal en la carrera Pero cuando terminas tienes la sensación de que has cumplido un reto y es eso yo creo lo que realmente te engancha a este deporte Eso es característico del triatlón, de hecho Jan Frodeno al final de Econa este año dijo Este deporte es tan extraño que tú puedes, el día que tú más sufres de tu vida puede ser el día que mejor te va también Eso te lo digo por lo que comentas de lo mucho que sufriste en tu primer triatlón Pero hablas de que la natación te iba aburriendo Tú comentas en una de las entrevistas que yo veía que tú veías el Tour de Francia y te aburrías, te dormías Pero hasta que empezaste a montar bicicleta, ¿qué hiciste primero? Primero hiciste después de nadar entonces empezaste el atletismo y luego empezaste a montar bicicleta ¿O cómo fue la transición? No, realmente una vez que pasé el triatlón empecé con el atletismo y el ciclismo a la vez Y fue realmente cuando me di cuenta de las maravillas también del ciclismo Quizás lo que utilizaba en España con esa llamada siesta que tenemos nosotros Que nos poníamos el ciclismo y nos quedábamos dormidos Pues realmente cuando me monté en una bici vi realmente la esencia del ciclismo Que no era tan fácil Que no era tan fácil y realmente pues ahora sí que veo las etapas de los cientos, de 180 kilómetros Que en España pues nos las echan de forma íntegra cuando es el Tour o la Vuelta o el Giro Y realmente lo que antes utilizaba para dormir pues ahora mismo es imposible dormir con el ciclismo Me enamoré de otro deporte más y me di cuenta de la dureza de ese deporte ¿Hay otra manera de hacer este deporte que no sea así como tú dices enamorado del deporte? ¿Hay alguna otra forma? ¿Una gente que no esté enamorada de este deporte lo puede hacer a ese nivel? Sí, yo creo que sí El problema es que el triatlón a nivel profesional se convierte en un trabajo Y lo que estás 7-8 horas en una oficina pues son las que tienes que dedicar a entrenamientos Y realmente pues es muy complicado Trabajar en algo que no te gusta es realmente complicado Y puedes aguantarlo durante un cierto tiempo Pero no lo podrás alargar mucho en el tiempo si realmente no te gusta Yo creo que lo bonito del triatlón es que conozco a poca gente o a casi nadie Que no le guste este deporte y una vez que lo hace no se enamore de él Porque es un deporte que se caracteriza por salir de la monotonía No estás siempre haciendo lo mismo, tienes 3 deportes, 3 disciplinas Y puedes compaginarlas como quieras para entrenar Y eso yo creo que hace que el triatlón lo practique tanta gente Si un día no te apetece ir a la piscina pues tienes la opción de correr o salir en bici Y yo creo que salir de esa monotonía es importante Y tú tuviste, primero practicaste algún deporte además de ese Además de la natación, te jugaste fútbol, balocesto Tú creciste en una época en la que España empezaba a crecer como potencia en el balocesto mundial Con los Gasol, Pau principalmente y otros atletas españoles ¿Te llamó la atención algún otro deporte antes de elegir el triatlón? Sí, yo creo que como todo niño, todo niño ha querido hacer fútbol y más en España o baloncesto En mi caso quería fútbol Pero... Te imagino fanático del Barça No Del Real Madrid, lo siento Ah, no, yo feliz Ah, bueno, bueno Yo feliz Más que nada por cercanía, ¿no? Yo soy del centro de España Exacto Al final pues la cercanía es lo que hace que seas de un equipo o de otro Realmente yo quería jugar al fútbol Mis hermanos mayores con la natación habían compaginado el fútbol Pero mis padres no me dejaron, ¿no? No les gustaba mucho el ambiente que respiraban los niños en España cuando jugaban al fútbol Pues un ambiente quizás demasiado competitivo, ¿no? Para una edad de 13 o 14 años Realmente yo tuve muchas pataletas Me enfadé mucho también porque no me dejaban hacer fútbol Pero también lo agradezco, ¿no? Que no... Porque posiblemente pues en el fútbol no estaría hablando de ser profesional Y en este caso pues sí, tengo la suerte de decirlo ¿Tuviste una figura en el triatlón cuando ibas creciendo Que miraras y dijeras Wow, este es mi ídolo, yo quisiera llegar a ese nivel en algún momento? Pues sí, yo creo que el primer referente que tuvimos en España fue Iván Raña, ¿no? Y fue el que abrió este nuevo deporte que entraba en España Y ya cuando fue campeón del mundo pues fue muy sonado allí Y realmente tuvimos la suerte que después vino Javier Gómez Noya Y fue el que realmente pues junto con Iván impulsó un deporte novedoso Pues lo impulsó en todo un país, ¿no? Quizás nuestros referentes han sido ellos Aunque también he tenido pues referentes de otros países Como decíamos Jan Frodeno, ¿no? Desde que ganó aquel oro en Pekín De la forma que lo ganó pues fue uno de los triatletas también para mi referente Por suerte pues he podido hablar mucho con él Él entrena en Girona, España Y tenemos la suerte de que gran parte de los mejores triatletas del mundo No solo en Olímpica sino en larga distancia entrenan en nuestro país Y realmente, como te digo, pues esas tres figuras son las que a mí me motivaron Para intentar ser como ellos algún día Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar con Fernando Precisamente de sus compañeros de selección Y vamos a hablar de qué tan importante es ese apoyo de la familia Para un deporte como este No se muevan, esto es 100 deportes Una edición especial del deporte es el día de hoy para los fanáticos del triatlón Pero del triatlón a nivel mundial Tenemos al dos veces campeón del triatlón de Santo Domingo Y pues selección nacional de España Y un sinnúmero de premios más Fernando Alarza Fernando, hablábamos en el bloque anterior De Javier Tú mencionaste a Javier como uno de tus referentes en el triatlón ¿Qué te hace sentir eso? O sea, tú lo mencionas como uno de tus referentes Y compites hombro a hombro con él En España, ustedes, en Europa, son de ustedes tres los españoles Los principales del mundo junto a los Brownlee Y quizás el mismo Richard Murray O sea, primero, ¿qué te hace sentir eso? Y segundo, una pregunta que me dijo un amigo Que no puedes dejarle de hacer a Fernando ¿Qué hace que los españoles sean tan buenos en triatlón? Bueno, pues lo primero, yo creo que Javi lo que consiguió Es que ganar mundiales, ganar campeonatos de Europa O ser el mejor del mundo parecía muy fácil Y teníamos la suerte de tenerlo cerca De poder, cuando íbamos con la selección Tenerlo en la mesa y poder compartir su experiencia Pues era una suerte que teníamos Y como te decía, él parecía que lo hacía fácil Y eso nos daba a los demás la idea De por qué nosotros no podíamos hacerlo Realmente yo creo que nada es fácil Luego cuando te das cuenta cómo entrena Javi En los años que lleva entrenando al máximo nivel Realmente te das cuenta que es muy complicado Pero eres capaz de hacerlo como si fuera fácil Y eso fue lo que a nosotros también nos motivaba Y respecto a que España sea tan buena De los cinco o seis mejores del mundo Hay tres españoles Tú, Mario y el mismo Javier Que lamentablemente por la lesión no pudo terminar la temporada Ni pudo estar en Juegos Olímpicos Pero tres son de España Sí, yo creo que al final Se hace muy buen trabajo Nosotros pues, la Federación Española En un primer momento tiene un programa De captación de talentos En los que jóvenes de entre Trece, catorce a dieciséis años Se someten en todo el país A unas pruebas que pone la Federación Y de ahí pues realmente la Federación Capta a los que creen que tienen mayor futuro Algo que hacen muy bien Es que no captan a los niños que están muy entrenados Sino realmente los que Pues por genética pueden llegar a ser muy buenos Y realmente tienen buenos tiempos Sin mucho entrenamiento Porque son esos chicos Los que realmente luego van a tener Una posibilidad de progresar mucho mayor Es un talento que es en bruto Exacto Que necesita pulirse Luego la suerte que tenemos en España Pues son todas las infraestructuras Contamos con tres centros de alto rendimiento Múltiples de centros de tecnificación Por todo el país Prácticamente en cualquier ciudad Pues tienes pistas de aletismo Tienes piscinas climatizadas Piscinas de verano de 50 metros de 25 Prácticamente en todas las ciudades Tenemos una infraestructura muy buena para entrenar Y sobre todo pues Lo que es referido al triatlón El ciclismo pues es muy respetado En España incluso la ley nos protege Por ley los coches No nos pueden pasar más cerca del metro y medio Es denunciable Es verdad que los ciclistas Pues nos tenemos que comportar también como vehículos No podemos saltar semáforos No podemos adelantar por donde no debemos Y eso ha hecho que en España Se salga mucho más en bici Incluso se han llevado a cabo campañas En las que cuando un ciclista está un poco en apuros Pues un propio conductor desconocido Se pone detrás escoltando a ese ciclista Hasta que pueda salir de esa carretera A lo mejor con más tráfico Pero realmente el ciclismo se ha respetado mucho en España Como te decía la ley ahora protege al ciclista Y hace pues que en España se practique mucho más ciclismo Mucho más triatlón Y con ello pues aparezca gente muy buena Muy interesada y muy buena Fernando La familia O sea que tan importante es Recibir ese apoyo De que tu madre cuenta De los sacrificios que hacía para comprarte Desde tu primera bici Hasta tu primer traje de neopreno Y o sea que tan importante es eso Para tu poder llegar a este nivel Bueno pues al principio El apoyo de una familia por supuesto es importante Siempre pues el triatlón realmente Por todo el material que necesita No es un deporte que sea barato Como la natación que simplemente Un bañador y un gorro y unas gafas Ya puedes hacer ese deporte Necesitas una bicicleta En el caso nuestro pues en Europa Suele hacer bastante frío en invierno Porque necesitas traje de neopreno Necesitas tus zapatillas Tu ropa de entrenamiento Y en un primer momento Pues los que te subvencionan Todo eso son tus padres Y tu familia Y la suerte que tuve Pues que al poco tiempo Prácticamente a los dos años De hacer el triatlón Ya fueron marcas privadas Las que me facilitaban todo eso Realmente pues mi familia No me podía costear Todos los viajes por todo el mundo Que requiere una serie mundial Sino que eso pues ya lo tenía que hacer La federación Y patrocinadores privados Que por suerte en España Al ser un deporte pues muy potente Realmente estamos bien servidos en eso Tú cuentas En una de las tantas entrevistas Que pude leer y ver tuya Que en los primeros viajes a la piscina A ti te gustaba Y te trae muchos recuerdos Cuando tú pasas cerca Te llevaba a tu abuelo Sí Que en paz descanse Y ¿Cómo tú crees que se sentiría él? ¿Tú piensas en eso? ¿En cómo se sentiría él En este momento de tu carrera Si pudiese verte ahora mismo? Sí, lo he pensado muchas veces Y es algo que casi nunca lo he contado Pero antes de cada carrera Pues pienso en él Y me santiguo pensando en él Porque realmente Él lo hacía con la mayor ilusión del mundo Y yo creo que hubiera estado muy orgulloso De que su nieto Pues Por ejemplo Pudiera haberle visto en los Juegos Olímpicos Que Realmente él y yo quedábamos los fines de semana Para ver todo tipo de deportes en la tele Y yo creo que hubiera sido muy bonito Lo pudiera vivir Excelente Y El apoyo de tu pareja O sea De tu pareja sentimental Que Que tan importante es que sea comprensiva Que Que esté contigo en los eventos Te acompaña aquí a Santo Domingo Y Y Ha estado contigo todo el camino prácticamente Pues sí Además todo el camino ¿No? Porque llegamos ya nueve años de relación Y fue desde que yo empecé a Hacer Trialón Y yo creo que ya no sabía Dónde se iba a meter Ella no sabía todavía Yo creo que ya no sabía Dónde se iba a meter Porque realmente pues cuando empezamos nuestra relación Pues yo era un chico que hacía trialón en mi ciudad En alguna parte de España Pero rápido Yo con 17 años Pues me fui de mi ciudad Para entrenar Y tuve que alejarme también un poquito de ella Realmente pues Cuando en una relación En un año Pues prácticamente te ves La mitad del tiempo Es complicado Pero al final Por suerte la ha sabido llevar ¿No? Tanto ella como yo Pero yo creo que más ella Y realmente ha sido el gran apoyo Sobre todo en estos dos últimos años De ciclo olímpico En lo que el año pasado No sé si estuve por casa Únicamente tres, cuatro semanas Por lo que es Es complicado Pero bueno Yo creo que el mayor apoyo Ha sido ella ¿Qué tan difícil fue el año 2013? Para ti Fue un año Un año complicado ¿No? Sí es verdad que Que bueno Pues mira En un primer momento Venía de un año 2012 En los que pude haber estado En los Juegos de Londres Pero una Una lesión de clavícula En una caída En una fractura de clavícula Pues me dejó fuera de los Juegos Y luego llegó el 2013 ¿No? En el que pasé de ir De estar en Madrid Pasé a entrenar Cambiar de entrenador Incluso irme aún más lejos De mi casa Para poder entrenar Con Omar Que es uno de los mejores Entrenadores que hay en España Y me atrevería a decir Del mundo Y compartí el ciclo olímpico Con Javi En el 2012 Y es verdad Que el 2013 También fue un año complicado ¿No? Año de lesiones Año en los que Las carreras no salían Como tenían que salir Busqué la motivación De ir con otro entrenador Para ver si lo solucionamos Y el 2013 Bueno pues No fue un año Demasiado positivo Pero sí fue un año Que realmente Me di cuenta Que tenía que entrenar Mucho más duro Para llegar a ser Alguien en este deporte Que llegaste a tu mejor año En 2016 Sin duda Yo me atrevo a decirlo Sin preguntarte Lo que este es tu mejor año Sí, sí, sí De hecho sí Me acuerdo que el año pasado En el 2015 Siempre había muchas carreras Del campeonato del mundo Estábamos cuarto, quinto Y por fin llegó El ansiado podio Y este año Incluso parecía fácil Estuve en tres podio Conseguí ganar Una de las carreras Del campeonato del mundo Y realmente Pues ha sido El gran año Cumpliendo el gran sueño De ser olímpico Quizás el campeonato del mundo Pues salió Todo muy bien Y la única carrera En la que todo tenía que salir Perfecto Como en unos juegos Pues todo salió al revés Pero bueno Son carreras en las que También se aprende Y te dan mucha más experiencia Que ninguna otra Cuando volvamos de la pausa Hay una pregunta Del campeonato mundial Y tú Que yo no puedo dejar De hacerle a Fernando Y vamos a hablar Un poquito más De todos los sacrificios Que ha tenido que hacer No se muevan Nos acompaña Fernando Alarza Esto es En Deportes Estamos con Fernando Alarza Selección Nacional de España Número 3 del mundo Dos veces campeón Del triatlón de Santo Domingo Campeón sub-23 De la serie mundial De campeonatos Y tú también Fernando En este año La última carrera Con Cozumel Pasó algo Que para muchos Fue heroico Para otros Fue de mucha discordia ¿Qué te pareció a ti El momento? Tú no lo viviste el momento Pero después viste los videos Me imagino ¿Qué te pareció a ti Lo que pasó con los Brownlee? El tema de que Johnny cayó Alistair lo levantó Quizás sin pensarlo En ese momento Buscando que quedara En el podio Y le arrebatara El campeonato a Mario Después además De unas dificultades Que hubo Empezando la carrera Con Mario precisamente Y los Brownlee ¿Qué te pareció eso a ti? Bueno Faltaba esa pregunta ¿No? Sí Esa no se iba a quedar Una pregunta obligatoria Bueno Pues realmente Puyendo en situación Yo creo que Que en carrera Es muy difícil Pensar las cosas dos veces Yo creo que Que realmente Lo que Alistair pensó Cuando vio a Johnny Esa situación Era que perdía de nuevo Un Mundial Como lo perdió Con Javi en 2012 Intentó pues Que su hermano Llegara A la meta Pues a toda costa ¿No? Realmente como te digo Es muy difícil pensar En competición Pues es acción En reacción No te da tiempo A pensar lo que Lo que realmente O darle vueltas A lo que estás haciendo En un primer momento Pues mira En mi caso Se nos criticó Bastante Sobre todo Incluso en España ¿No? Por el tema De decir que Bueno Pues había sido Una acción Algo peligrosa Para De hecho La federación Apeló A una Suspensión De ese resultado Que te hubiese puesto A ti en el segundo lugar Del podio del campeonato Sí Bueno Realmente la reclamación Fue porque La normativa Pues decía Que el triatleta Debe ser capaz De terminar el recorrido Por su propio pie Pero bueno Realmente se hizo Una primera reclamación Y bueno Pues no llevó a nada Y yo quería Que todo quedara ahí ¿No? Aún así La federación española Pues quiso poner Una segunda reclamación Yo dije que Que eso contaba Por cuenta de ellos Yo estaba contento Con mi tercer puesto Y no quería pues Quería únicamente Disfrutar De lo que me había Ganado durante todo el año Y respecto a lo de Johnny Pues realmente Como te decía Yo creo que Alistar Actuvo como Mejor creía A nosotros Se nos criticó Bastante En España Pues por decir Que lo que había pasado Era algo peligroso Que no se debía Tomar como ejemplo Y realmente Me alegro De que hace prácticamente Una semana O diez días Alistar hizo Unas nuevas declaraciones De que realmente Aquello que hizo Fue peligroso Que si lo hubiera pensado bien Pues no lo habría hecho Porque realmente Johnny estaba en un En un riesgo Potencialmente mortal Y no lo habría hecho Y me alegro Porque en un primer momento A nosotros Incluso se nos Tachó de envidiosos De que no sabíamos Realmente Saber perder Y para nada Era la vida De Johnny Es alguien Con el que comparto Habitación en el Grand Prix Es realmente un amigo Y realmente Pues Nos alegramos De que Alistar Después hiciera Las declaraciones De que realmente Fue algo peligroso Y que no hay que Tomar como ejemplo Fernando No estamos en un ciclo Olímpico ya No lo vamos a estar Hasta dentro de dos años España tiene la peculiaridad De muy buenos resultados En distancias cortas Pero A pesar de que Ya este año en Kona Iván quedó En el Top Ten Del Mundial De Ironman Y Javier Ganó un medio Ironman Ustedes han pensado En eso Tú has pensado En quizás Competir este año O más adelante En tu carrera Embarcarte en esa aventura Bueno Yo creo que este es un año Para probar esas cosas El año pasado Sí que hice un Un medio Y realmente Pues muy contento Con la distancia Hice segundo Detrás de un grande También nuestro país Como ese Necollanos Que ha conseguido Pues grandes cosas En Kona Y realmente Yo creo que este año Pues haré Algún otro De media distancia Realmente El entrenamiento Que llevamos nosotros Para una media distancia Nos puede valer El tema de Ironman Pues es algo aparte Es algo que realmente Hay que preparar a conciencia Hay que tenerlo Mucho respeto Pero sí Seguro que este año Haré uno o dos Trialones de media distancia Realmente Me voy a centrar Como principal objetivo En el campeonato Del mundo de distancia olímpica Y posiblemente Pues Pues este Y el año que viene Serán años de Como te digo Para probar Algo en media distancia Luego llegará El ciclo de 2020 Donde tomará de nuevo Pues el protagonismo Las series mundiales Y después del 2020 Ya veremos Espero que aún me quede Otro ciclo olímpico En distancia olímpica Te podríamos ver Yo sé que es difícil Porque hay que clasificar Y yo no dudo Que tú tengas la capacidad De hacerlo Pero también Si te interrumpe Con la serie Es difícil hacerlo Te podríamos ver En Chatanuga En el mundial Del medio Ironman Del 70.3 Bueno Es algo que no me he planteado Es algo que no me he planteado No sé si Este año o al siguiente Pero sí que me gustaría Estar alguna vez En ese campeonato del mundo Es verdad que al principio Tienes que clasificar Y eso puede alterar Un poco el calendario De las series mundiales Pero yo creo que Estos dos años Son buenos años Para buscar esas motivaciones Una pregunta Para cerrar Y hacerte la última Esta es la penúltima ¿Cómo es el sistema De clasificación? O sea Ustedes pueden Hay manera de que Tú, Javier y Mario Que sé que es un poquito Más difícil para Javier Ya en 2020 Pero ya le ha dicho Que no lo descartaría ¿Hay forma de que tú, Javier y Mario Los tres Clasifiquen a Juegos Olímpicos? Representando España Bueno Hay posibilidades ¿No? Yo creo que Javier es capaz de todo Y si se lo propone Pues ya nos ha demostrado De lo que es capaz de hacer Y podría estar Por supuesto En Tokio Es muy posible Es verdad que son Dos años de clasificación Y que es lo complicado En España Que he tenido que hacer Yo este año Que para poder ir A unos Juegos Olímpicos Tenía que estar Tercero del Mundial Y realmente Son únicamente Tres plazas Lo que dan máximo Por país Tenemos a Javier y a Mario Y queda una pendiente Y lo siguiente Que tenía que hacer Pues era estar Entre los tres mejores del mundo Y espero que sí ¿No? Hay que luego En el 2018 Salda toda la tabla De requisitos De la Federación Española Toda la puntuación Que se necesita De la Federación Internacional Y normalmente Pues bueno Es una puntuación olímpica Que la principal puntuación Se coge En las pruebas Del campeonato del mundo Y realmente Clasificar directamente Es complicado Porque son dos años De clasificación Como mucho Puedes estar clasificado Un año antes Una pregunta La última ya En cuanto a los Juegos Olímpicos Para cerrar el programa Tú te imaginas Ya yo me lo estoy imaginando Y lo soñaría Porque de hecho Son tres de mis Triatletas favoritos ¿Te imaginas Un podio español Por completo? Bueno Espero que lleguen A alguna serie mundial Tú y Fernando Los tres En un podio juntos En el orden que sea Sí, yo creo que Nos daría igual a todos Hemos tenido La ocasión de hacer Primero y segundo Primero y tercero Segundo y tercero Hemos estado Dos españoles Siempre en el podio Ni nunca hemos conseguido Estar los tres Yo creo que Es algo que en España Muchas veces se ha pensado Muchas veces han dicho En esta carrera Lo pueden hacer Y realmente Cuando más han dicho En esta carrera Pueden estar los tres Es cuando peor ha salido La carrera Entonces prefiero Que Que sea sorpresa Y realmente Yo creo que Podremos estar los tres En algún podio Ni será yo creo Una foto para la historia Fernando Muchísimas gracias De verdad Por aceptar la invitación Y agradecer a Fernando Peña Del Triatlón de Santo Domingo Por hacer las gestiones De primero Traer atletas De tu nivel Aquí al país Junto a los demás Atletas élites Por supuesto Y tenerte aquí En el programa Un honor Y te auguramos El mejor de los éxitos Mucha salud En tu vida personal Y en tu vida profesional Es importante Yo lo digo A todos los atletas Dominicanos Y me imagino Que en España Te lo dirán también Todo aquel Que sale con los colores De su patria A defenderla Ya es un patriota Y se merece Todo el honor Y el respeto Del mundo Donde sea Totalmente de acuerdo Muchas gracias Gracias a ti Y a ustedes Gracias de verdad Por estar en sintonía Con Ben Deportes Mi nombre es Jorge Chalhut Me acompañó Fernando Alarza Gracias Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!